Era una tarde aburrida de invierno en el colegio, pero por alguna extraña razón ese día no llovía, tan solo estaba nublado mientras estaba flojeando y pensando en qué hacer luego de clases, de pronto en la ventana vi algo una especie de papel o algo brillando afuera que capturó mi atención no tenía idea de lo que era en eso la clase había finalizado sin darme cuenta y mi hermana se acercó a mí y me dijo Oye vamos a casa juntos a preparar la cena de la noche antes de que papá y mamá nos echen otro buen regaño como el otro día Lo siento hoy no puedo tendrás que hacerla tú sola, tengo un asunto pendiente te prometo que mañana la haré yo solo Tome mis cosas y fui afuera a ver que era ese papel brilloso que alguien había tirado o lo que fuera que fuese, cuando llegué y lo tome me di cuenta de que era una fotografía algo dañada de una chica muy hermosa, en vestido blanco, nunca había visto una chica tan hermosa como ella antes, su belleza casi rayaba en la perfección, me desconcertaba la idea de nunca haberla visto antes en el colegio Ya que no podría pasar desapercibida y debería ser popular o al menos conocida en el colegio, estuve pensativo durante mucho rato hasta que estaba a punto de oscurecer, tome el tren camino a casa para llegar lo más rápido posible Cuando llegué a casa no podía dejar de pensar en esa fotografía mi mente estaba llena de preguntas como ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿De quién será la fotografía? En todo caso cuando me fui a dormir comenzó a llover y escuchaba una voz, no sé si estaba soñando o era la realidad la voz me decía Sígueme, por favor no te alejes de mí Desperté de la desesperación de oír tantas veces esa frase en mi mente, sabía que esa voz era de esa chica de la fotografía, pero no estaba seguro si solo había sido un sueño o en verdad era ella pero ya era de día y sabía que tenía que preguntarles a todos en el colegio si sabían de ella algo y así lo hice Les pregunté a mis amigos ¿Saben alguno de ustedes quién es esta chica de la foto? Me la encontré ayer saliendo de clases Jamás la había visto antes, pero es hermosa Tal vez sea la novia de alguien más pregunta por otras clases Sin recibir respuesta alguna recurrí a los profesores y me dijeron que no la reconocían y que muy probablemente no era estudiante de allí y que debería reportarla como desaparecida en la policía o hacer carteles después de 72 horas si no aparecía Ya algo decepcionado por no encontrar ninguna pista ni nada similar llegué a casa y me senté a ver la televisión, pero no pude solo me quede viendo detenidamente la fotografía todo el tiempo pensando Escuché a mi hermana que me decía ¿Qué te pasa? Últimamente andas muy extraño y distraído Luego se acercó y vio la fotografía que sostenía con mi mano y me dijo Esa chica de esa fotografía es muy linda, ¿de dónde la sacaste? La encontré en el colegio ayer, nadie sabe quién eso recuerda haberla visto antes, es extraño Más tarde esa noche volvió a llover y volví a escuchar la voz de la noche pasada pero no estaba dormido esta vez Sígueme, por favor no te alejes de mí Sentía una extraña sensación de curiosidad y miedo a la vez, estaba totalmente paralizado con el miedo y la duda Incluso pensé que estaba a punto de perder la cordura pero finalmente decidí ignorar la voz y me dormí Al día siguiente en el colegio seguí preguntando si conocían a la chica de la fotografía Pero aún no recibía respuesta alguna inclusive escuche comentarios a mis alrededores como Ese chico lleva preguntando a todo el mundo desde ayer si conoce a esa chica Debe haberse enamorado de ella o se obsesionó que se la pasa preguntándoles a todos sobre su paradero Ya algo resignado regresé a casa con mi hermana, volvió a llover por tercer noche consecutiva Y muy tarde en la noche de nuevo volví a escuchar la misma voz de las noches anteriores Sígueme, por favor no te alejes de mí La curiosidad por ver de quién se trataba me sorprendió por completo Observé por mi ventana, y mis sospechas de la noche pasada eran correctas Era ella la chica del vestido blanco de la fotografía Me estaba diciendo que la siguiera Casi fue un autorreflejo la forma como salí de casa y la intenté seguir Pero ella caminaba muy rápido hasta que ella llegó a una calle De alguna forma ella estaba del otro lado de la carretera Y no hice otra cosa más que fijarme en ella e intentar alcanzarla No vi en ningún momento la calle Y lo último que recuerdo fue como un vehículo frenaba desesperadamente y me arrolló Vi la cara horrorizada del conductor que me arrolló Minutos después de accidente llegó una ambulancia Pero yo fui declarado fallecido Después de eso escuche como alguien dijo que la chica de esa fotografía había muerto hace 10 años Justo en el mismo lugar en el que fui arrollado Aún en este lugar solitario donde estoy ahora la sigo intentando alcanzar sin éxito Y no lo logre saber nunca su verdadero origen ni su nombre Tendré que seguirla sin descanso por el resto de la eternidad Incluso en contra de mi voluntad